En principio, bienvenidos. En segundo lugar, felicitarlos. Me parece que están haciendo algo por su futuro. Independientemente de que ahora estén realizando sus estudios, también van a destinar parte de su tiempo a venir a estos cursos y a formarse. Cuando podrían estar haciendo otras cosas. Entonces, eso dice que realmente están empezando a hacer algo por ustedes mismos y por su futuro laboral. Como consejo, les diría, aprovechen esta herramienta. Es una muy buena herramienta. 1.500 chicos están dentro del programa, están haciendo contenidos. Ya ustedes son los últimos que van a arrancar estos cursos. A muchos les ha servido para su formación. Y la formación es una de las únicas cosas que nadie les puede quitar. Porque es algo que uno se lo gana, nadie se lo regala. Entonces, si hacen estos cursos realmente con buena voluntad y buena predisposición, probablemente puedan obtener muy buenos resultados. Una vez que finalicen el curso, nosotros tenemos continuamente personal técnico abocado específicamente a la tarea de ir buscando puestos laborales para que cuando ustedes terminalicen el curso, ya van a estar en condiciones de poder acceder a este tipo de puestos de prácticas calificantes. En los cuales han pasado más de 110 chicos en el último año. Muchos de ellos terminando trabajando de manera continua ya con las empresas. Sería que no es solamente una posibilidad de formación y un conocimiento en cuanto a cómo insertarse ustedes en el mercado laboral, sino que son oportunidades reales. También está la posibilidad para todos aquellos que no quieran trabajar de forma dependiente en una organización. Esta es la posibilidad de que realizan cursos de emprendimiento donde desarrollan su propio proyecto y el Estado les da un dinero, un ADNR, un subsidio, un cual ustedes no tienen que devolverlo para llevar adelante su proyecto. En los días siguientes van a estar ustedes invitados al acto donde se les va a hacer entrega a todos los chicos que exactamente igual que ustedes hicieron estos cursos, luego hicieron el curso de emprendimiento, presentaron un proyecto y se lo aprobaron, ustedes van a estar presentes en la entrega de ese dinero para que vean que no son falsas esperanzas lo que les queremos vender, sino que son cuestiones que se pueden hacer pero se generan solamente con esfuerzo y con trabajo. Así que bueno, mejores intenciones y espero que sepan aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias.